cuando se trata de puertas y ventanas para tu hogar o negocio emmanuel puertas y ventanas es la solución con instalaciones ventas y reparaciones de puertas ventanas screens clóset cortinas de baños espejos y cristales también persianas doble a a las cenas en aluminio y cristal correderas y mucho más estamos ubicados en los botados de llamas a sector la villa próximo al parque para más informaciones llámenos a los teléfonos en pantalla buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y continuamos con el tema de el bono especial supérate que preguntamos para cuando dicho bono que fue anunciado por gloria rey dicho bono que fue anunciado por el presidente dicho bono que fue anunciado por tony peñaguaba y prácticamente todo el que trabaja en el gobierno que se anunció para ser entregado dos semanas después que había pasado el huracán fiona y que todavía se está esperando pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo y de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulos vamos a iniciar a comenzar con la información seguimos bien el 19 de septiembre fue el paso de huracán fiona por la república dominicana días después como ustedes ya sabrán se emitió una información en todos los medios y quiero que sepan que se encuentran en todos los periodos en todos los periódicos el anuncio del bono especial supérate un bono temporal que estarían recibiendo las versiones las personas que fueron afectadas por el huracán fiona durante 23 y 4 meses la cantidad nunca fue prácticamente específica y que serían para dos tipos de beneficiarios para lo que son que fueron afectados con la tarjeta y para lo que fueron afectados y la tarjeta entonces resulta que el 25 de septiembre gloria reyes en una entrevista dijo que ya estaba todo listo y que sería entregado en dos semanas pero estamos hablando que ya se cumplieron señores ya se cumplió un mes se cumplieron 30 días de del paso del huracán por la república dominicana y al parecer si no lo están haciendo en secreto porque sabemos que a veces se aprovechan de estos fenómenos no han hecho nada con respecto alguno si más bien tenemos por acá porque lo que se escribe no se olvida tenemos por acá en el periódico algunas que otras informaciones para refrescar las mentes dice por acá reyes gómez o sea gloria reyes que es la directora de supera te dice explicó que para dicho bono de emergencia se comenzó con un levantamiento en conjunto con el con el sube en la provincia la alta gracia desde donde eh o tienen una información en un en una ficha en la cual se se explica el nivel de afectación de la vivienda ok ahora bien dice que comenzaron por el alta gracia pero quiero que sepan que no fue la única provincia y además creo que fue igual fue más afectado que la alta gracia ahora bien dice por acá también dice de acuerdo al nivel de afectación entre leve moderado y alto el gobierno va a destinar un fondo que será temporal para que esta familia puedan recibir esta ayuda que suplemente lo necesario para la canata básica porque ya salió el plan social ok lo que yo me pregunto habla de suplantar la canata básica o sea ellos le iban a dar dinero un dinero para que ellos puedan sostenerse temporalmente pero aquí también hay otra información que yo quiero que ustedes vean y es donde dice lo siguiente dice detalló que el gobierno ok por acá dice dijo que lo virtuoso del proceso es que está que está institucionalizando un mecanismo que permite que cuando pase una emergencia la protección social se conecte y se pueda continuar apoyando a las familias afectadas en determinada ayuda pero aquí dice también nuestro deseo pues y parte del legado que queremos dejar o sea que quieren dejar que quieren dejar este programa es funcionando es que cuando salgamos de esta posición estos sistemas estén permanentemente y que funcione manifestó durante su participación sobre el presupuesto aquí también ella dice que el bono duraría señores entre entre dos tres y cuatro meses pero pero lo que a mí como que me choca es que ella dijo ella dijo a principio luego de del huracán Fiona en esa misma semana ella dijo en dos semanas estarían entregando el bono señores y de esas dos semanas ya vamos lejos estamos hablando que de esas dos semanas ya se cumplieron las dos semanas y van tres y van dos semanas más y todavía no han entregado nada porque todavía no se ha hablado de eso y nosotros conocemos que automáticamente ellos los entreguen o si lo hubiesen entregado hubiese visto que escándalo porque ellos para todo hacen un escándalo o sea no hay manera de que no se vean lo que ellos hacen y como es así al parecer no han hecho nada con el bono especial supérate bono de emergencia que yo entiendo que la palabra emergencia es algo rápido una resolución resolver un problema rápido eso es emergencia y ya mire pues donde vamos y todavía no se dice nada de dicho bono yo espero que ellos no crean que a la población se le ha olvidado que tienen que entregar esa ayuda todo está ahí todas esas entrevistas están ahí todas las promesas que ellos hicieron están ahí y la hizo el presidente la hizo Tony Peñaguaba la hizo todo el mundo todo el mundo habló de dicho bono comprendo esperamos que ya está tarde pero lo importante es que que la den que la den es posible que más adelante volvamos a mencionar y mencionamos el tema porque como ustedes saben nosotros siempre le damos seguimiento a la cosa cuando no no se ejecuta así que ya saben vamos a una pausa comercial y luego regresamos si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda Danny Fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato Calvin Klein Blue Country Adidas y mucho más con dos sucursales una en Yamasá en la calle María Matilde Esteban al lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en Udwey en la Bienvenido Creales número 16 Plaza Aura Danny Fashion marcando las diferencias en el vestir de oro です otra registra clav til la chau si de pero ti no